Quiero que te pasa Me sacó un caballo por una bolsa Como una metaphfera Es porque me empiezo con esa chapa Me les apiepo Me cuento una otra vez Al hacer que no es una aventura Como un superhéroe Sin dedicalo que eso son El tipo de palo Si pones de calle para tu No comprendo ¡Huy a eso! ¡Sí! ¡Me caga! ¿No?! XIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII XIIIIIIIIIII ¡Desgraciado! técnica son y 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 ¡Gracias!